¡Felicidades amigos! Hoy es Navidad ¡Bien! Y tenemos varios obsequios para ustedes ¡Wow! ¿Quieren abrirlos? ¡Si! ¡Comencemos! Es un obsequio color rojo ¡Bravo! ¿Quieren abrirlo? ¡Si! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es el gallo Bartolito! ¡Oh! El gallo hace kikiriki ¡Ja ja ja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es una vaca! Es un obsequio color azul ¡Bravo! ¿Quieren abrirlo? ¡Si! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es la vaca Lola! ¡Muuu! 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu ¡Es un obsequio color amarillo! ¡Bravo! ¿Quieren abrirlo? ¡Si! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el Lobo Beto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El Lobo hace auuuu! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá ¡Es un obsequio color verde! ¡Bravo! ¿Quieren abrirlo? ¡Si! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el Caballo Percherón! ¡El Caballo hace iiii! El los lleva a la escuela también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor ¡Es un obsequio color violeta! ¡Bravo! ¿Quieren abrirlo? ¡Si! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el Pollito Pío ¡Es el Pollito Pío! ¡Ah! ¡Oh! ¡El Pollito hace Pío Pío! En la radio hay un pollito El Pollito Pío 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 ¡Es un obsequio color naranja! ¡Bravo! ¿Quieren abrirlo? ¡Si! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el Pato! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Pato hace cua cua! ¡Ja, ja, 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 ja! Al agua pato 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 Me despluma no me queda ni zapato Al agua pato 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 Nos tenemos que bañar Siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar ¡Cuántos regalos! ¡Bravo! ¡Feliz Navidad amigos! ¡Feliz Navidad para ti también! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡A jugar! Suscríbete para seguir jugando juntos Un lugar tan especial